Buenos días, también un feliz día en el comienzo de este día que Dios nos está regalando. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del segundo libro de los reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, el rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro de Salomón, rey de Israel. Había hecho para el templo conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros en número de 10.000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó a cautivos a Babilonia, al rey Joaquín, con sus madres, sus mujeres, los funcionarios del palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados en números de 7.000, los carpinteros y herreros en números de 1.000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso nombre Cedesias. Palabra de Dios Socorrenos, Dios salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo, y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socorrenos, Dios mío, salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, y en la carne de tus fieles, a los animales feroces. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de lo que nos rodea. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y vas a arder como fuego tu ira? Socorrenos, Dios salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros la culpa de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socorrenos, Dios y salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdonan nuestros pecados. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les diré en su cara, Nunca lo he conocido. Aléjense de mí, ustedes lo que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina. Porque le enseñaba cómo, quién, tiene autoridad y no cómo los escribes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio de San Mateo vamos a compartir dos ideas del Evangelio de este día. La primera idea nos dice Jesús No todos los que digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esas palabras? No basta decir yo tengo fe, yo amo a Dios, pero de la boca hacia afuera y no tener ningún compromiso de corazón con el Dios de la vida. Y puede ser que ustedes y yo podamos estar así de esa manera, decir yo amo a Dios, yo tengo fe, yo quiero a Dios, tu cito para mí es lo más importante, pero la boca hacia afuera porque ahí en el corazón no le estamos mostrando a Dios el amor. El amor de Dios se muestra es con obras, no con palabras. Hay un dicho por ahí que dice yo le creo a las obras porque a las palabras, busco un libro para leerlo, pues no hay que creer a las palabras, sino a las obras. ¿A dónde está la obra? Mostrar las obras que de verdad hay. Decirle yo amo a Dios, pero no tener obras es mentira, es una mentira, es como aquel que le dice a su pareja yo la amo, pero no hay obras, algo que muestre palpable que de verdad hay un amor. Y por eso dice Jesús, no todos los que digan Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque hay mucha gente que dice Señor, Señor, yo amo a Dios, pero nunca me dice a los domingos, para nada. Dice yo amo a Dios y nunca ha leído ningún solo libro de la Biblia, de los 73 libros de la Biblia que tiene, no ha leído ni uno solo. Dice yo amo a Dios y al que menos conoce es a Dios. Si uno le dice a esa persona, háblame de Dios, siquiera tres minutos, no tiene, no tiene que decir, empieza unas palabritas y ya a los 20 segundos ya no tiene nada que decir. ¿Por qué? Porque no tiene nada en el corazón, solamente en la boca. Dice yo amo a Dios, pero nunca tiene un compromiso con el Dios de la vida, nunca se preocupa de ayudar a alguien por amor a Dios, de perdonar a alguien por amor a Dios, de tratar bien a la gente por amor a Dios. Amar a Dios nos debe llevar a nosotros a asumir un compromiso con el Dios que yo amo, pero si digo solamente yo amo a Dios de la boca hacia afuera, como le dije anteriormente, hay mucho que dice yo amo a Dios y lo que menos conoce es a Dios, nunca ha leído los cuatro evangelios y está totalmente vacío. Por eso es que el infierno, hay muchos que están en el infierno y no están en el cielo y cuando estaba en la tierra decía que tenía fe, que querían en Dios, pero lo que menos hizo en la vida fue mostrarle con obras a Dios que la amaba. Por eso Santiago en su carta capítulo 2 nos dice muéstrame las obras y yo le digo cuál es su fe, esa es la mejor manera de saber si de verdad amamos a Dios. Vea o veamos nuestras obras, de acuerdo a como sean nuestras obras, es el amor que le tenemos a Dios. Jesús, hay muchos que dicen yo amo a Dios, pero nunca ora, nunca tiene una conversación con el Dios de la vida, solamente de repente reza y está bien, pero un Padre Nuestro, un Ave María, pero hasta ahí, hasta ahí. Nunca habla con el Dios de la vida, como le dije, nunca va a misa el domingo, nunca tiene un compromiso con Dios de la vida, pero dice que lo ama. A eso son los que Jesús nos dice, no todos los que digan Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús nos pide a nosotros que le mostremos su amor con obras. Muy bien, preguntémonos, ¿cómo están las obras que he hecho yo por amor a Dios? Ese es el amor que yo le tengo. Si damos cuenta que no tenemos obras, pues nuestro amor para con Dios es un amor de palabras. En las palabras fácilmente se las lleva el viento. Una segunda idea, nos dice el Señor, el que escucha mis palabras, el que escucha mis palabras, y la ponen en práctica, se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre rocas. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre roca. Pero aquellos, nos dice el Señor, aquellos que escuchan las palabras y no las ponen en práctica, es todo lo contrario, es un hombre primero imprudente, que edificó su casa, sobre la arena, y cuando vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, y dieron contra aquella casa, la arrasaron completamente. ¿Qué nos dice el Señor? Que tenemos que edificar nuestra vida en esa roca que es Jesús. Pero para edificar mi vida en esa roca que es Jesús, tengo que conocer las palabras de Jesús, pensar las palabras de Jesús, reflexionar las palabras de Jesús, asumir una vida, conforme a lo que Jesús nos enseñó, y tenga la seguridad que si así vivimos, cuando vienen las dificultades, los problemas, las tristezas, las angustias, las malas noticias en la vida, vamos a estar siempre duro en la fe, y nada nos llevará a nosotros a dudar en esa fe que tenemos con el Dios de la vida. Pero si somos de aquellos que nunca escuchamos la palabra, nunca la meditamos, nunca la reflexionamos, pues estamos edificando nuestra vida, no en esa piedra que es Jesús, sino en arena. Y cuando vienen las dificultades de la vida, los problemas, las enfermedades, de una vez, perdemos la fe, nos echamos a morir, perdemos el norte de nuestra vida, nos llenamos de estrés, de tristeza, tenemos que ir para psicólogos, y perdemos totalmente el enfoque de la vida que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos vacíos, no tenemos a Jesús, y una vida sin Jesús es perder muy fácilmente el norte de nuestra existencia. Por eso Jesús nos dice hoy en el Evangelio, si escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, seremos siempre una persona prudente. Pues bien, para terminar esta reflexión, también les quiero dejar dos preguntas. Primero, soy yo aquel o aquella que le digo al Señor, te amo. Pues miremos cómo están nuestras obras, no sea que ese amor sea un amor hueco, vacío, de puras palabras. Y segundo, ¿a dónde estoy edificando yo mi vida? La estoy edificando en esa piedra que es Jesús de Nazaret, la piedra angular. Estoy escuchando, reflexionando su palabra, o todo lo contrario. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Cana, te has cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús, y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre protectora, a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Cristo Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre, Iván Jaimes.